para hacer llegar a los que estáis aquí y al resto de España la voz del pueblo sirio que está siendo masacrado. La semana pasada, en el Movimiento 15M, se hizo eco de la convocatoria de una manifestación el domingo, día 26, a la que asistieron personas de todo el Estado español de distintas ciudades, Barcelona, Maraga, Granada, Valencia, Algeciras, de muchos lugares se hicieron eco de ello, informamos a todos los grupos políticos lamentablemente los grupos políticos que se supone que tienen que representar al pueblo no mostraron ningún tipo de apoyo, gracias a Dios encontramos el apoyo únicamente dentro del Movimiento 15M, que es un movimiento social y ciudadano al fin y al cabo las exigencias nuestras o las reivindicaciones eran la inmediata expulsión del embajador sirio una persona que está representando al régimen asesino de Al-Assad al igual que se hizo con el embajador de Libia hace poco tiempo que también se hizo tarde porque la intervención militar en Libia lleva más de un mes y fue justamente el lunes cuando el embajador libio abandonó el territorio español nosotros desde el movimiento de apoyo al pueblo sirio rechazamos cualquier intervención militar al igual que la rechaza el mismo pueblo sirio es una lucha del pueblo, una lucha pacífica a pesar de la dura represión que está llevando a cabo el régimen para callar los voces, ya tenemos lamentablemente más de 1500 muertos más de 10.000 desaparecidos y encarcelados más de 100 víctimas menores violaciones a diario algo que las palabras no bastan para describir lo que está pasando allí una verdadera masacre lamentablemente la comunidad internacional si es que hay una comunidad internacional y no un lobby económico pues está callada a veces se intentan a veces intentan justificarse mediante una petición de condena de rechazo a la violencia pero no hacen nada reiterar que la lucha del pueblo sirio es una lucha pacífica mediante manifestaciones hoy precisamente en Alepo que es la segunda ciudad de Siria han empezado las movilizaciones de forma masiva ha habido más de 500 detenidos brutales actuaciones policiales nosotros aquí lo que pedimos es que se apoye un apoyo, reitero, un apoyo que no tenga que ver con lo militar un apoyo social, es una causa humana, humanitaria el pueblo sirio se ha levantado para pedir la paz y la dignidad que perdió desde hace más de 40 años a manos del padre al-Assad que ahora también heredó su hijo una república entre comillas y exigimos al gobierno pues que expulse inmediatamente al embajador sirio repito, una persona que está representando a un régimen asesino que se expulse inmediatamente y que pedimos también a los medios de comunicación que se informe correctamente de lo que está pasando en Siria que al igual que aquí lamentablemente se sufrió una dictadura hace no mucho tiempo no queremos que haya más regímenes ni más franquismos en el mundo y gracias a todos por esto y gracias a todos un abrazo y gracias a todos a todos las personas y gracias a todos y gracias a todos las 10.30 que nos han quedado y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos